Aunque la cena de Tanksibin es totalmente una celebración muy gringa, no podemos desperdiciar una oportunidad para reunirnos con nuestros amigos más queridos, familiares y obvio, involucrar mucha comida, especialmente un pavo. Además, el significado de Tanksibin es bastante tierno, pues se trata de agradecer por todo lo bueno que trajo el año presente. Ya sea que te identifiques con esta tradición estadounidense o no, hay algunas películas que te ayudarán a entrar en el mood de celebrarla y sobre todo, prepararte para las fiestas navideñas porque ya es hora. Aquí seis pelis para ver la semana de Tanksibin, desde algunos clásicos hasta lo más contemporáneo. You've Got Mail, 1998, foto, IMDB protagonizada por Meg Ryan y Tom Hanks, esta romcom te llevará al amor en tiempos del chat en la PC. En persona, Kathleen y Joe se odian mutuamente porque sus tiendas de libros son competencia, pero se conocen anónimamente en un chat y cada vez se gustan más. Hasta que Joe descubre la personalidad de Kathleen y tratará de hacer todo para que deje de odiarlo. Así el destino los obligará a pasar Tanksibin juntos en Manhattan. One True Thing, 1995, foto, IMDB Ellen Goulden, René Selweger, parece tener la vida perfecta en Nueva York, hasta que se ve forzada a regresar a casa de sus padres. Renunció a su trabajo para cuidar de su madre, interpretada por Meryl Streep, pues tiene cáncer. Además, Ellen llega justo para celebrar Tanksibin con su familia, quienes tienen todo un itinerario planeado para la celebración y quizás sea mucho para ella. Mistress America, 2015, foto, IMDB Tanksibin en Nueva York. Greta Gerwig te llevará a lo mejor de Nueva York con el personaje de Brooke, una chava demasiado aventurada para Tracy, quien pronto será su media hermana. Aunque este dúo aprovecha las fiestas para conocerse, el estilo de vida de Brooke es demasiado para Tracy. Escrita y dirigida por Nueva Unbad, Mistress America es garantía tanto por el guión, como por la actuación de Gerville, directora de Lady Bird y Lola Kirke. Planes Tanks. Luego de que cancelaron su vuelo, Neal Pace debe llegar por carretera a Chicago para tomar el siguiente vuelo y debido a la falta de taxi, está atrapado con Dale Griffith, quien hará peor la travesía. Home for the holidays, 1995, foto, IMDB Claudia Alarsson acaba de descubrir que su hija no planea pasar el día de acción de gracias con ella, así que no le queda más que regresar a su peor miedo, pasar las fiestas con su desatada familia. Junior interpreta al hermano de Claudia y admitió consumir heroína durante el rodaje del filme dirigido por Jodie Foster, quien después le advirtió que no podía seguir así. Mira Colón 34 Street, 1994, protagonizada por Mara Wilson, a quien seguro ubicas por Matilda, 1996, esta película te recordará totalmente tu infancia. La historia abre con el tradicional desfile de Tanks y Bin que Masi se hace cada año en Manhattan, cuando la pequeña Susan comienza a dudar del milagro de Santa Claus, pues su madre le contó el secreto de este personaje. Entonces Susan encontrará algo en que creer en una tienda departamental.